Hoy en Canal 10 Televisión vamos a hablar de un montón de cosas en este tiempo de entrevista que vamos a compartir con todos ustedes vamos a hablar de economía vamos a hablar de la banca vamos a hablar de hipoteca, vamos a hablar de trading, vamos a hablar de criptomonedas, vamos a hablar hasta del precio de los aguacates y de los tomates están con nosotros la gente de SS Conexión que en estos días nos visita en la isla de Tenerife, están concretamente aquí en el sur, Silvia, Simón buenos días, buenas tardes, buenas noches Hola, muy buenos días Muchísimas gracias por invitarnos es un verdadero placer y gracias por traernos aquí a la televisión que teníamos muchas ganas Silvia Charro y Simón Pérez pero más conocidos como SS Conexión o por ejemplo el escuadrón del trading también, también, o los de las hipotecas también, los de las hipotecas todavía, todavía no nos queda nada con las hipotecas todavía aunque es verdad que las cláusulas suelo se han ganado en muchos de los juzgados por decir la mayoría estamos viendo muchos cambios a favor del cliente así que súper bien igual que con las preferentes también al final el 75% de las sentencias son a favor de los clientes y se devuelven el dinero vemos que el regulador se está poniendo las pilas poco a poco, ya hablaremos que en otros sitios no tanto bueno, yo creo que en esta media hora de entrevista podemos hablar de todo sobre todo de lo que ustedes están haciendo en YouTube yo les conocí a ustedes a través de YouTube con el tema de las criptomonedas que ahora están más de moda que nunca gracias a Dios teníamos un Bitcoin en marzo del año pasado a unos 8.000 dólares y ahora está a casi 40.000 podríamos decir por encima, por encima aunque es verdad que ustedes no creen mucho en esto de las criptomonedas no, correcto nosotros desde un punto de vista de una valoración financiera en términos de lo que se estudia en la universidad lo que se estudia en un máster que es un poco la escuela de Warren Buffett y su profesor que fue el creador de esta corriente de análisis fundamental tú si buscas valorar una empresa normalmente se hace a través del beneficio o a través de los ingresos si no tiene beneficio entonces, como el Bitcoin no genera nada al final, ya no es porque sea una criptomoneda es que yo en moneda tampoco invierto normalmente en dólar, en libra no tiene sentido holdear una cripto o sea, una divisa cuando puedes holdear un bono por ejemplo, del Reino Unido que te paga un 4 al año o el oro o el oro, por ejemplo no, tampoco tampoco genera rendimiento o sea, tú puedes comprar acciones que son trocitos de empresas que si esas empresas están haciendo un servicio como Tesla, por ejemplo correcto y están haciendo un servicio que al final ellos tienen ventas venden coches dan un servicio a la sociedad y eso se retorna en unos ingresos que luego el cliente y el socio, el accionista que tiene ese trozo de papel le pagan además de si sube o baja la acción además le pagan un dividendo o sea, porque es algo sólido hay dos corrientes o sea, cuando tú ganas puedes ganar de dos formas por la plusvalía o por la corriente de ingresos que sería el dividendo el dividendo en el caso de la acción o un depósito las acciones cada año pagan una empresa como Tesla dice, a ver, este año hacemos balance hemos ingresado esto y hemos gastado esto ¿qué es lo que sobra? estos son los beneficios y la gente que tenga el papelito de Tesla tiene que recibir su parte proporcional entonces, a corto plazo hacemos trading además de que la acción fluctúe en bolsa además de eso las empresas pagan cada año unos dividendos a los accionistas cuando hacemos trading nos sirve el oro nos sirven las criptos nos sirven las divisas porque no buscamos un rendimiento buscamos que cambien los precios especular comprar barato y vender comprar barato y vender y luego la otra alternativa sería el señor que hace 20 años tiene acciones de telefónica las mantiene y sigue cobrando su dividendo y no quiere venderlas porque él piensa que cada año cuando cobra un dividendo va a subir dos partes de tu cartera la principal el 80% tienes que invertirlo a largo plazo y por tanto recomendamos cosas que generen ingresos por ejemplo bonos de Brasil ahora mismo tú puedes comprar deuda de Brasil al 5% al año en dólares no en moneda de Brasil y además de especular al precio del que está en el mercado que a veces está a 98 a veces a 105 da igual el bono cada año paga y te paga unos rendimientos y cuando pasan 5 años te devuelven todo el dinero más los intereses es un activo que genera riqueza genera algo que viene de la economía real digamos que hay una conexión entre el PIB y la rentabilidad mientras que la bolsa es el juego de la patata caliente yo te paso las acciones hasta que al final el dinero va cambiando de manos hasta que alguien se come la caída que ha pagado la subida del oro entonces igual que para mí el oro no es un valor refugio el oro como tal no es un valor refugio una cosa es que sea un activo descorrelacionado ¿qué quiere decir? que cuando todo sube el oro cae y cuando todo cae sube pero en sí mismo el oro tiene riesgo lo mismo pasa con las criptos cuando las criptos están arriba la bolsa está abajo y viceversa entonces una cosa que tú puedes entrar y que te puede caer un 30% en un mes para mí esto no es un refugio refugio es donde yo puedo poner el dinero para mis hijos y mis nietos a largo plazo correcto y sé que no se va a gastar pero la gente quiere durar 4 pesetas también entonces se meten después en la quejada y se arruina claro pero ahí tienes que saber que estás jugando a ser más listo que la media y tienes más probabilidad de perder es decir cuando empezamos ¿cuántos traders se han forrado? ¿de un 100%? ¿un 8%? ¿un 9%? muy pocos yo no conozco casi ninguno nosotros conocemos a muy pocos que se han hecho ricos en esto de las inversiones pero muy pocos a lo mejor a uno al año que dice yo empecé con nada y ahora tengo 2 millones ¿vale? pero uno al año y luego que han perdido muchos 50, 100, 200 o sea sí, sí la gente la mayoría pierde entonces nosotros lo avisamos ¿qué quieres hacer? ¿quieres hacer el friki? ¿quieres especular? intentar batir al mercado ¿quieres creerte más listo que los demás? que los fondos de inversión como JP Morgan y que tú eres el que más sabe y hacer trade bueno JP Morgan ha invertido también en criptomonedas y antes los ponían a parir sí, correcto está cambiando está cambiando el tema pero ¿ustedes también están cambiando? ¿ustedes tienen inversiones en criptomonedas? no, no seguro seguro prometidísimo lo que nosotros siempre hemos dicho es esto de que como valor sí que tiene un precio el bitcoin pero valor no le encontramos ninguno ya que lo único que vale el bitcoin es tarjetas gráficas quemadas no tiene nada más detrás hay todo un lenguaje y toda una intención de darle valor deflacionario blockchain que sí que solo hay tantos millones que sí está controlado no sé hay una serie de argumentaciones que le dan valor que nosotros no le vemos la pregunta es ¿por qué estas grandes como JP Morgan están invirtiendo en bitcoin? es que no es exactamente los fondos como tal regulados hoy todavía no pueden no tienen permiso cuando dicen esto es un hedge fund o es algún fondo que está en un paraíso offshore y que está en las islas Mauricio y que ha comprado algo de bitcoin pero no lo están distribuyendo Messi tiene SICAP y al final una SICAP es un fondo de inversión privado que gestiona un tío y yo le digo lo que tiene que hacer o lo que me gustaría que hiciera con mi dinero y ahí hay un gestor que lo organiza pues hay muchas marcas que te abren hedge funds y te abren fondos privados son unos fondos que no están sujetos a las mismas normativas que otros pero hoy por hoy en España es imposible que un fondo invierta en bitcoin es imposible ¿y el BUEA por ejemplo? lo mismo los ha comprado para él con su dinero para ir haciendo cartera porque esto es un hecho que ha llegado para quedarse por más que a nosotros no nos guste una cosa que no te guste pero otra cosa que digas puede ser en el futuro mi valoración es cero pero yo entiendo que otra gente le da otro valor y mientras haya oferta y demanda habrá mercado entonces hay que aceptar las criptos aunque a nosotros no nos gustan porque defendemos la centralización y la regulación financiera y esto es lo contrario claro pero tú por ejemplo no recomendarías tus clientes criptos yo no nunca porque tienes el riesgo del exchange de coinbase que está en una de las listas negras no pero gris sí de la CNM yo te diría hay un riesgo de quiebra de la contraparte que se llama o sea si tú haces una apuesta en bolsa ese broker en el que tú estés no la acción que compras el broker puede quebrar de acuerdo pasa a menudo entonces quebró un broker de trading en Noruega hace cuatro años y la gente perdió el 70% pero tú crees que Coinbase puede quebrar claro como han quebrado no tiene rating yo te digo a ti ¿cuál es el rating de Coinbase? tú no lo sabes yo el banco Santander yo sé que es A yo sé que la caja pero porque están regulados y tienen que ir claro hasta que no haya una agencia de calificación del riesgo que quede edificio de los exchanges que se avalen entre ellos eso no va a pasar yo creo ¿por qué no? mira en España tenemos una cosa que es un fondo de garantía de depósitos que es que entre todos los bancos cada añito todos ponen un dinerito y el día que quiebra un banco pues pueden coger de ese fondo y rescatar a los clientes el que dice Silvia está vacío pero tenemos otro que se llama el fondo de garantía de inversiones que son otros 100.000 euros que tú tendrías garantizado en una cuenta de valores entonces si tú te abres una cuenta en un broker español y quiebra el broker por ejemplo pues como renta 4 o etoro o uno de estos ¿etoro española? no no está aquí en España uno de denominación española ¿vale? el que fuera pero etoro es potente por ejemplo muy potente es de los más potentes del mundo ahora mismo pues en España un broker español al final tú tienes la certeza de que si el broker quiebra porque hace malas inversiones o porque no protege bien los riesgos o porque entra un hacker y... por lo que sea tienes 100.000 garantizados en Irlanda por ejemplo es importe ilimitado y esto tú no lo tienes en Coinbase entonces yo te diría ábrete una cuenta en un broker y compra CFDs o futuros derivados sobre criptos ahora han lanzado un ETF que es como un fondo acaban de lanzarlo en no sé qué país de Europa de criptos o sea ya empieza a haber formas reguladas hay un fondo de comprar criptomonedas sin tener que estar merdado en un terreno pero igual que hablamos de Conbase podemos hablar de cripto de Binance y de todas estas todas estas por muy potentes que sean por muy potentes que sean para ti potente es el marketing porque es potente etoro porque gasta mucho dinero en anuncios ¿por qué lo era Arbistar potente? porque es potente Arbistar porque ya está mucho dinero en publicidad porque tiene una presencia en redes y todo eso hoy en día es marketing pero la gente se olvida del análisis financiero que es el que importa el que importa es cuánto dinero mueves debes gastas ingresas ¿cómo podemos saber la solvencia de Coinbase? ¿dónde puedo saber yo? claro pues no está regulado claro da igual es que podrían pagar una auditoría privada que viniera no estando regulados podrían contratar a KPMG o a Deloitte o a una de estas y hacer una auditoría de sistemas y de procesos y de procesos y da confianza a la gente porque si no nunca va a estar regulado es que los reguladores pobres no quieren regularlo todos queremos regularlo se está yendo muchísimo dinero del PIB dinero negro todo se está yendo a criptos y la gente no está pagando impuestos el dinero negro se está yendo a cripto vamos si no, lo he leído mucho pero quería que alguien me lo dijera absolutamente mira, yo tengo una teoría que quiero hacer en un vídeo próximamente que al final hay un mercado de capitales que el mercado de capitales digamos que está en equilibrio porque está la oferta de dinero que es vertical y cuando quieren la cambian y luego está la demanda que a mayor tipo la gente pide más préstamos y a menor tipo entonces la inyección de criptos a través del minado lo que está haciendo es desplazar la curva de oferta de capitales de modo que es como lo de la FED que inyecta dinero pues los que minan también están inyectando dinero en el sistema eso es peligroso toda esta inyección es lo que está haciendo que los tipos de interés estén tan bajos que es algo anormal el Euribor está negativo los tipos sigue negativo o sea si tú quieres comprar hoy deuda de España solo te paga el 0,3 al año ¿quién va a comprar deuda de España? nadie sin embargo en Brasil en un 5 meses Brasil te puede sacar un 4 o un 5 en Rusia puede sacar también un 5 o un 6% coño nosotros en España siempre estamos para lo peor siempre para lo peor ahora mismo Europa es el peor sitio para invertir en renta fija los tipos están muy bajos no vale la pena y el tema de las criptos sí que es verdad que los reguladores los gobiernos el fisco hacienda que somos todos ellos quieren pillar ese dinero que se está yendo a rentos pero no pueden es verdad por ejemplo hace poco leía yo lo de la famosa carta que le enviaron a 30.000 personas en España pero ¿cómo se localiza alguien que está invirtiendo en gritos? si todas estas plataformas están... ¿sabes cómo? pero la única manera siempre el momento en el que digamos el dinero bancarizado sí que está sujeto a unas normas y a un control entonces el dinero fiat bancarizado es decir que ya está en un banco si yo por ejemplo trabajo en el Santander que no es lo mismo tenerlo bajo el colchón correcto eso es si yo estoy en el Santander y recibo dinero de otro banco ese dinero ya no se analiza porque ya ha estado en el Santander ya se sabe dónde viene pero cuando el dinero viene de un wallet o el dinero viene de fuera del circuito bancario tienes que explicar tienes que dar una justificación para bancarizar el dinero porque si no el banco es responsable de blanqueo de capital claro pero con no tenerlo en el banco tiene bueno correcto pero cuando tú te quieras comprar una casa en el momento que linkas tu wallet a un banco para sacar ese dinero mientras te muevas 100% en blockchain y compres todo desde allí desde la darknet pero el problema que suele tener la gente que nos estamos encontrando nosotros ahora que la gente ha metido a medio dinero ha ido ahorrando un pito es que hay gente no sabe cómo sacarlo y ahora están teniendo problemas los compañeros metiendo en criptos han acumulado una cartera de bitcoin yo conozco gente que dice no bueno yo tengo la famosa tarjeta cripto tengo la tarjeta Binance y yo voy comprando en el Mercadona voy comprando cositas por ahí pero claro si tienes mucho mucho dinero como gastas al final aparte tú quieres salir del riesgo de las criptos gente que por ejemplo ha acumulado ha amasado 100.000 euros en criptos y justo ha cogido la subida ahora le decimos tío saca la mitad pero tú ¿qué le recomendaría a esa gente? ¿cómo la saca de ahí? por lo menos mira si compramos el Lamborghini que lo puedes comprar con quince nosotros lo declararíamos siempre pagaríamos impuestos correcto bendito problema en el momento que te hacen pagar porque es que tú has ganado dinero no vas a tener que pagar más dinero del que has ganado nunca un 21% de lo que has ganado vas a pagar de lo que tú has sacado en rendimiento es decir yo puse 10.000 euros en bitcoins y ahora tengo 100.000 y ahora has sacado 100.000 pues de los 90.000 tengo que pagar el 21% hacienda que son 18 y no tengo ningún problema luego que ese dinero va a estar lo declaras y lo pagas porque sabes que pasa que si no lo declaras la multa puede ser el triple de lo defraudado entonces imagínate del 21% que ibas a pagar pasamos a un 84% o sea te quedas sin dinero como te pillen te lo quitan todo o sea todos esos pibitos que nos están viendo ahora porque generalmente en cripto está invirtiendo mucha gente joven muchísimas pibitos que compraron el bitcoin cuando valía 10 céntimos y ahora vale lo que vale casi 40.000 dólares y ahora estando como esta casi a 50.000 hasta los que han comprado en 20.000 han triunfado claro es que toda esa gente ahora que hace con ese dinero nosotros recomendamos proteger o sea mira el ejemplo es si tú pusiste imagínate que pusiste 10.000 y hoy hay 50.000 pues como mínimo saca 20.000 y doblas has doblado la inversión y eso sácalo del riesgo de las criptos porque esto igual que sube baja eso lo sacas al banco no hay ningún problema y con el del banco tienes que hablar y decir mira yo hace tiempo que metí dinero estas son mis entradas de dinero fiat al exchange ese de los banqueros nadie se hacía tampoco no ahí es posible que tengas problema con el banco entonces como dice Silvia le tienes que acreditar que tú pusiste un dinero hace tantos meses en aquel wallet y que por eso ahora lo estás retirando de acuerdo entonces ahí se genera un movimiento que en el momento que pase de 3.000 euros la transacción salta en hacienda una comunicación automática por parte del banco de lo que mete no de lo que saca de lo que saca de lo que pasas del exchange a la cuenta del banco correcto ahí es cuando quedas marcado ya para tener que declarar pero ahí no te avisa nadie no te avisa nadie te investigan y no te avisa nadie te van a investigar y te vas a encontrar lo que te digo una multa y vas a tener que pagar casi todos tus bitcoins entonces es mucho más prudente buscarse un asesor fiscal antes de coger y convertir los bitcoins a euros 200 euros al año nosotros contratamos fiscalistas yo tengo un gestor fiscal porque hay que estar a la actualidad cada año cambia vale más la pena en los temas de dinero siempre no buscar lo más barato sino la mejor calidad entonces yo creo que lo mejor es tener un fiscalista y que te lleve todos tus papeles al día y que no está tan complejo para declarar hoy por hoy el Estado y los reguladores repito quieren que la gente se regularice esto del bitcoin quieren que la gente avise y no saben cómo realmente pensamos que por donde van a empezar como el blanqueo de capitales en los bancos que hemos trabajado nosotros aseguradoras inmuebles tenemos que pasar un curso de blanqueo de capitales y de hecho trasladarlo a los clientes para que ningún cliente quiera blanquear a través de mi empresa y eso nos pasa unas regulaciones muy estrictas desde arriba por lo que pienso que eso lo van a trasladar a los exchanges por eso está empezando lo de los caices famosos que mi capital está usando de excusa eso sí vamos a hablar porque lo está viendo en pantalla eso estamos hablando de gente que invierte en cripto por ejemplo quiere tener sus criptos holdeando o quieren hacer staking con ellas las tienen ahí a largo plazo y puede llegar a generar dinero en un futuro ahí hay que entender lo que te decía antes mira la cripto como tal no genera nada y en el momento que vas a hacer staking estás especulando estás especulando con que esa empresa no va a bolsar exactamente el mismo sistema el tener la cripto es como la bolsa pero el depositarla en un staking es como la deuda es que no quiebre el emisor del staking el riesgo que tiene se está arriesgando igual estás arriesgando doble estás arriesgando la cripto pero si haces staking si haces staking correcto si haces holding es como tener una divisa es como tener dólar es como comprar mucha moneda rusa o mucho peso suizo o mucho lo que sea a mí me parece más inteligente hacer staking lo que decíamos antes igual que en moneda fiat nosotros buscamos no moneda sino producto de inversión que genere pues en criptos prefiero un staking en una empresa bien solvente que no tener la cripto porque al menos le estás añadiendo el efecto rendimiento pero el tema es toda la proliferación de proyectos que al no estar regulado entonces eso les iba a hablar una cosa es lo de las criptos las criptos pueden ser o no interesantes con todas las criptos que hay no solo bitcoin sino toda la red de Ethereum si Ethereum es interesante si no fuera por lo demás y proyectos muy interesantes pero ahora vamos a hablar que lo veía ahora en un pantallazo además de los vídeos famosos de ustedes de las famosas plataformas de aquí de Tenerife salió una muy famosa que era Arbystar que eso está ya en pleito después de Arbystar también tenemos el paquete de Qualian el paquete de Nimbus el paquete de Min Capital al final todas están cortadas con la misma tijera son empresas piramidales son estafas Ponzi nosotros no tenemos ninguna duda porque piensa que nos jugamos mucho las injurias y las calumnias son un delito la difamación es un delito bueno usted le ha mandado algún burofaz pero me parece que es un burofaz que le mandaron hace poco pero fue por email los burofanos luego llegó de verdad ha llegado pero nos da igual porque sabemos que nunca van a acabar en un juzgado nosotros estamos seguros al 100% cuando utilizamos una empresa de estafa si tú llamas a alguien estafador es porque lo tengo clarísimo y no hemos fallado ninguna y me atrevo a retarle y a ir a un juzgado a que me denuncie por difamación y tenga que demostrar que yo estoy mintiendo claro si tú puedes demostrar que no estás mintiendo al final ese juicio no resuelva nada y les va a tumbar el fondo pero para los que nos están viendo los que conocen de cripto ya saben lo que son estas famosas plataformas pero para el que nos esté viendo que no sepa lo que es Nimbus lo que es Min Capital lo que es Qualian lo que es Arbystar cualquier persona que pare esa plataforma cualquier persona que te venga con el rollo de que tiene la alquimia que sabe convertir la paja en oro que tiene duros a cuatro pesetas beneficio del 9% por tener no se puede garantizar ni un 5% ni un 10% mensual está prohibido totalmente los fondos garantizados ya los prohibieron por ley la palabra garantizado asegurado todo eso está prohibido nada es seguro las letras del tesoro de Estados Unidos o de España que pagan un 0,3 al año puede quebrar España es el país que más veces ha quebrado en todo el mundo cualquier producto que te pague más que un 0,3 anual tiene una prima de riesgo pero ¿sabes qué pasa? que después hay gente que los que están en la pirámide un poquito a la mitad o arriba esos han ganado pero los que pierden son los que empiezan por abajo han ganado no todo no siempre es verdad que cuando un sistema poncio o un sistema piramidal tiene la capacidad porque hay que tener muchísima capacidad de marketing para poder hacer subir la red a un nivel exponencial Arvistar lo tenía antes estábamos hablando un momento fuera de cámara incluso que yo tengo que reconocer que yo decía es que hay momentos en que yo puedo llegar a decir vaya marketing ojalá en mi empresa fuéramos capaces de comunicar también luego ya nada tiene que ver porque eso es una estafa pero realmente en marketing y en marketing digital lo han hecho muy bien pero la gente al final eso le da igual la gente lo que quiere es su perra entonces ¿qué pasa cuando un sistema piramidal llega un momento que tú cada vez tienes que meter a muchísima más gente de la que está cobrando tengo un tío primero empiezan por su familia y sus amigos más cercanos siempre pasa lo mismo para la gente que no sepa de esto siempre empieza con que te viene un amigo o un conocido que él ya ha entrado y ya está cobrando y está cobrando de referido siempre se genera una primera muestra no hace falta de referido sino él dice que está cobrando por los rendimientos de la empresa cuando realmente está cobrando de la gente que sigue entrando entonces esto lo inventó Carlo Ponzi correcto hace ya más de 100 años un italiano que estaba viviendo en Estados Unidos y lo hizo una vez lo pillaron lo metieron en la cárcel pero salió y siguió haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo toda su vida igual que en este país muchas personas son ponceros de voluntad son malas personas y quieren hacer esto pero muchos otros lo que pasa es que caen en una estafa pierden dinero y para recuperarlo se ponen en otra intentan estar en un nivel superior en la siguiente ¿qué es lo que pasó en Nimbus? la gente en Arvistar 2.0 cuando ya se declaró que Santi dijo no hay dinero o vamos se bloquea al community todo esto no que les había fallado el roboero había fallado el fallo del 30% el 28% y tal total que ya la gente empezó a tirar estafadores y sí que es verdad que hay gente que pensaba ostras si hubiera sacado mi dinero hace un mes hubiera ganado dinero entonces pasó Nimbus pero el caso de Nimbus porque tenía el apadrinamiento de Sanón por lo visto aunque se mandó a mudar a esto le daban mucha importancia que yo nunca he visto ningún papel oficial de que este señor nada quiero decir yo no sé hasta qué punto de verdad ha trabajado en la Casa Blanca o no o si ha sido frega lavavos en la Casa Blanca yo no lo he visto yo no he visto un certificado de que este señor al final el marketing es hacerte creer pero una pregunta al final Nimbus es lo mismo que Arvistar totalmente mucho más cutre pero aunque hayan pasado a su fase 2 no hay fase 2 y se reconviertan a esto de las defi si de verdad lanzaran apps y de verdad hubiera alguna defi pero es que no hay nada no hay nada yo les recuerdo cuando antes de que se hablara del tema de los arbitrajes y tanto dinero lo que se estilaba en estafas era hacer icos salidas de criptomonedas que la gente ponía dinero y luego no salían nunca ah lo siento tú pusiste dinero la moneda no salió no es mi culpa claro en el caso del new ahora es correcto eso es un reponce está intentando reponcear el ponti hay gente fuera de Nimbus que puso dinero para comprar NBUs hay gente que ha pagado pasa que los NBUs ahora mismo se pueden comprar pero no se pueden vender eso es el reponce pero quien en sus sanos juicios va a cambiar por ejemplo Ethereum como está el Ethereum ahora por NBU no creo que nadie cualquier persona que quiera salir de Nimbus tiende que pasar por NBU entiendes ya por esa premisa y con todas las canales que hay diciendo que el NBU está subiendo un 70% y que compra hoy NBU y véndelo hoy y te llevas un 70% de ganancia claro pero tienen bloqueado según ellos y tengo que hacer de abogado al diablo porque conozco gente que tiene dinero en Nimbus conozco gente que tiene dinero en Mincapital y en la otra en Arvistar que algunos se los han devuelto y otros no pero el tema es que si ellos ahora permiten según lo que dicen que todo el mundo saque el dinero entonces sí que van a quebrar sí pero es que en realidad es que el dinero ya lo sacaron cuando iban a empezar a cotizar yo salvé 18 millones de euros directos de clientes míos más avisé por los medios a mucha más gente porque yo sabía que el día que empezaran valdrían un 40% menos pero me hablas del NBU no te hablo de las preferencias de las preferencias pasó lo mismo las preferencias dijeron a partir del 1 de enero cotizan y el primer día cayeron un 40% ¿por qué? porque era un producto malo que ya se sabía por la prensa que era un producto malo pues aquí va a pasar lo mismo entonces el día que se pueda vender aunque lo pongan en fases aunque lo deniberen el 1% el día que se pueda vender lo que sea va a valer 0 al momento o un céntimo o sea lo dices hoy aquí en antena que por ejemplo dentro de 3 meses sí porque creo que era 3 meses lo que tenías que pasará el best in process se liberarán se liberarán y valdrá 0 en el primer momento que cotice si no 0, 10 céntimos porque nadie los va a comprar y con el GNDU pasará lo mismo también a nosotros nos duele mucho decirlo de verdad es como cuando avisamos de que viene una tormenta financiera o avisamos de un crack en la bolsa nos toca hacer de emisarios del diablo pero para nada es algo que defendamos ni apoyemos en absoluto es lo que pensamos objetivamente que va a pasar porque yo lo había adelantado por ejemplo con Arvistar ustedes antes ya habían desde abril nosotros hablamos con la fiscalía de Tenerife por mediación de un abogado en mayo y junio para que tomaran medidas y por no tener ningún afectado que quisiera denunciar no nos tomaron abogado me hablas de Esteban de Tenerife y nos dijeron que hasta que no hubiera alguien que denunciara y nosotros por un caso real que ya no hubiera sacado su dinero pero denuncia y tal y la gente decía no no algunos salieron por nuestros consejos pero no quisieron y recuperaron su dinero no quisieron problemas entonces nadie se atrevó a denunciar hasta que no cayó si hubiera sido por nuestra parte hubiera caído en mayo lo hubieran intervenido es verdad que yo quiero decir una cosa que hay al final como nosotros detectamos si una empresa es fraudulenta y es una scam y se van a alargar con nuestro dinero y nos están robando porque cogen el dinero de la gente sin permiso ahora en la CNMV hay un hueco para los crowdfundings en criptos pero los Enimus anunciaron que ellos cuando la gente invertía que iba a ser un crowdfunding que iban a pasar una fase 2 el IVA pero hasta que no no lo puedas ver en la página web de la CNMV mira en la página web de la CNMV nada más que tú ya solicitas que quieres hacer un crowdfunding sin haber empezado ni siquiera o ya habiendo empezado solo avisando a la CNMV ya te ponen en un hueco han creado una cosa nueva que se llama Sandbox que es como caja de arena o algo así que es como una zona de pruebas para empresas que aún no se ajusten a ninguno de los tipos regulatorios que hay que es una empresa como muy neo pues ya hay un recinto en la CNMV incluso para controlar empresas disruptivas nuevas que son un modelo igual y luego hay el modelo de crowdfunding que ya está regularizado y mientras se están arreglando la captación la captación de dinero del público para gestionarlo por ejemplo nosotros tú me has dicho antes hacéis trading no damos cursos de trading que yo hiciera trading con el dinero de la gente sería ilegal si yo te digo a ti déjame 10.000 euros que te lo convierto en 50.000 nunca eso es nunca hemos de caer en el contrato de préstamo privado no tiene ninguna garantía porque se hace a máximo gastar tu dinero a una empresa o a una persona es como regalárselo estás firmando un cheque en blanco no te lo van a devolver y no les va a pasar nada ¿vale? es así por eso hay unas leyes entonces ¿qué ha pasado en Italia y qué ha pasado en China? han cambiado la legislación por tantísimas estafas con el tema de las criptos para poder tener alguna defensa ante los usuarios porque aquí ¿qué pasa? que esta gente se acarta a robar a robar a robar como van pagando nadie de lucha pero cuando dice no hay estafas en criptomonedas pero también hay estafas en las entidades en todas partes la regulación no nos va a asegurar nada pero al menos es una condición necesaria no es suficiente pero es necesario lo de las preferentes el 75% de los fallos se fallaron a favor del cliente y se le ha devuelto el dinero íntegro el otro 25% no porque Bankia sigue ahí 5 años después y si un juez dice tú tienes que pagar este producto porque es ilegal lo paga pero estas empresas no van a estar allí dentro de 4 años o 5 para responder a los fallos judiciales de hecho no pasa ni RPF no tienen CIF están registradas algunas en Malta otras están registradas en Cazacistán claro chicos se nos ha ido media hora pero eso si es una cosa cuando ustedes vuelvan para Tenerife que son este jueves vuelven de nuevo y un día también les visitamos la oficina porque hay que comentar que ellos están montando una red de oficina de Neotecalia que es la empresa que podemos ayudarnos con la luz con el seguro o sea hacemos mira como rastreator que tú puedes buscar un seguro en 10 marcas la del perro pero en vez de robots somos personas que te atendemos te lo miramos en muchas plataformas y tenemos seguros tenemos hipotecas luz gas telefonía de todo prácticamente todos los servicios y para que no nos engañen una Ponsi también correcto eso es gratis y además ahorramos entre 500 y 5000 euros al año por familia sí 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 entre todo asegurado asegurado mínimo 500 euros y somos gratuitos por familia yo te miro gratis y puedo hacerte un ahorro de lo que ya estás pagando no vengo a venderte vale y todos los que nos están viendo ahora por dónde pueden pues tenemos una web que es neotecalia.com esa la estamos viendo ya en pantalla ahí tienen un formulario de contacto donde pueden ponerse en contacto con nosotros y tienen la dirección escrita que es la calle Helsinki 22 aquí en en la DG en la DG correcto y al lado del aquamall center aquamall aquamall al lado justo al lado y también nos podéis encontrar en youtube en SS Conexión que estamos todos los días dándole mucha caña a empresas como esta intentando que la gente abra los ojos y que cuide mucho de su dinero que cuesta muchísimo de ganar el dinero y muchísimo más de guardar de no gastarlo fácil de perderlo correcto muy fácil de perder pues Simón Silvia gracias por estar con nosotros muchísimas gracias a ti un abrazo un abrazo y Gracias por ver el video.